Vamos a ver lo de... Vamos a ver lo del Tematch primero. Es que está lo de Weckle, pero lo del Tematch fue antes. Lo que pasa que ayer no hice yo directo. Porcio de Juan Garguarnizo y Ari Gameplay. ¿Y por qué digo predecible? Porque pues yo ya les había dicho que esto iba a pasar. Todos los que llevamos un ratito en el canal sabíamos que esto iba a pasar. Y pues bueno, indudablemente pasó. Me han estado buscando mucho. Me han estado preguntando mi opinión al respecto. Y mi opinión es la misma de siempre. Es una oportunidad para el vato que le rompieron el corazón. Es una oportunidad para el vato que está en el hoyo. Es una oportunidad para la persona que se está dando cuenta que no fue valorada o valorado. No sabemos cuál de los dos está sufriendo más. Para salir, para sacar el prime. Para mejorar, para conectar, para tener ese subidón. A ver, yo creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que vamos a ver el prime de Juan Garguarnizo. Y de hecho luego cuando estemos viendo el clip del Weckle os voy a añadir yo otra cosita que cayó en eso. He caído en eso y creo que no me voy a equivocar. Os lo voy a decir luego cuando estemos viendo el de Weckle, ¿vale? Pero va a ser el prime. Yo creo que va a ser el prime. El de ella a lo mejor también, ¿eh? Ojo, el de ella a lo mejor también. Porque las personas a lo mejor muchas veces cuando están en pareja pues modifican un poco a lo mejor su libertad, su forma de ser. Alguna cosa que a lo mejor harían, ¿sabes? Mi Javi, ¿usted está ando pedo montaría la mini? Oye, por favor, ya basta, ¿no? Ya la monté, ya que ni se mencione, ¿no? No la he vuelto a ver, tío, desde el momento en el que la monté, ni la he ido a ver dónde está. No sé ni dónde está de la casa. Más allá de, la verdad, yo empatizo con lo que ahorita le está pasando al compa, que es muy diferente que hace un año que tuvimos nuestras diferencias. Es muy diferente la circunstancia. Sería muy incongruente de mi parte burlarme de alguien que está sufriendo por eso. Porque todos los que estamos aquí, yo incluido, hemos estado ahí. Por eso podríamos advertir que esto iba a pasar. Por eso lo tratamos de advertir. Por eso nos burlábamos, porque él no se daba cuenta y seguía en ese camino. Pero ya pasó lo que iba a pasar. Y esto siempre se los he dicho cuando dicen, te mach, ¿qué? Mi chilo de ayer, tío, es que no lo puedo poner porque tiene copy. ¿Sabéis la canción qué, no? ¡Hombre, Anónimo! ¡Un beso! I want to be free. I want to be free. La canción siempre se ha considerado como un canto a la libertad. Como un sentimiento de romper las normas y las prohibiciones ligado a la necesidad de ser uno mismo y por ende la necesidad... ¡Nokis, un beso! ...de realizar las cosas y movernos como uno mismo las sienta realmente. I want to be free. Joder. Mira, si me dicen ahora mismo que fuese una broma, tío, lo que pasa es que me parecería demasiado poca vergüenza que fuera una broma, tío. Después de que el Juan lanzó el comunicado negándola ya, ¿eh? O sea, sería muy poca vergüenza. Por parte de Ari, dices tú, bueno, se la suda. Pero es que no veis mucha tela que al día siguiente de que salga lo del divorcio, tío. Que en realidad no es que se hayan divorciado en abril y se haya entrado la gente ahora, ¿eh? O sea, es que está siendo ahora, ¿eh? ¿A ustedes no parece demasiado poner esto al día siguiente? I want to be free sabiendo que eres influencer. I want to be free, pero ¿no lo veis demasiado? ¿Pero por qué? A ver, ¿por qué no estáis en el tema del salseo? ¿Por qué estáis con todo el mundo escribiendo I want to be free? ¿Por qué? Vamos a escuchar al tema, tío, porque a mí no me escucháis. ¿Qué hago con mi compa que no entiende? Que por más que le digo no entiende y no se da cuenta, porque ese es el problema del simpeo. Cuando estás adentro no lo ves, cuando estás adentro no lo ves y te hundes y luego de repente un día despiertas y tienes el peso de todos estos sentimientos. No te das cuenta conforme te vas enamorando cómo te vas metiendo, cómo te vas metiendo. Y de repente un día pierdes a la morra y tienes todos estos sentimientos. No debe ser fácil por lo que está pasando. Y de nada sirve irlo a patear, de nada sirve. ¿Sabes qué sí sirve? Aprovechar la oportunidad para retocar ciertos temas, aprovechar la oportunidad para brindarle una mano, aprovechar la oportunidad para decirle, órale mi compa, saque su prime. Porque ahorita el compa Juan Guarnizo tiene dos opciones, las mismas dos opciones que tiene todo hombre recién dejado. Dejar que eso lo destruya o dejar que eso lo transforme. Porque lo vimos, ¿cómo se llamaba el novio anterior de Ari Gameplays? Con el que andaba cuando conoció a Juan Guarnizo. Hakim, Hakim, ni lo conozco. Hakim Starías, ni lo topo. No sé si siga haciendo contenido, no sé ni qué fue de él. No sé si se deprimió y cayó. Mientras los chismes del nuevo romance entre Ari Gameplays y Juan Guarnizo generaban un chingo de atención. Y un día estás del lado positivo de esa maquinaria y espero no suceda, pero el día que salga el nuevo novio de Ari Gameplays, pues a Juan Guarnizo le va a tocar estar de este lado de esa maquinaria. ¿Ustedes creen...? Tía, ese ya sería otro... Estamos adelantándonos al chisme, ¿eh? Estamos adelantándonos al chisme, claro. Ya me estoy yo fumando algo, ¿no? Y inventándome, imaginándome un capítulo nuevo de esta novela sin ni siquiera haber terminado esta, ¿no? O sea, ¿nuevo novio de Ari Gameplays? ¿Te imagináis si llega ese episodio aquí en nuestro cine? ¿Os imagináis? ¿Quién podría ser? Tía, pero al tío que haga eso le va a caer la del tigre. Al tío que haga eso le va a caer la del tigre. Mira, le mandé a Fran hoy porque estuve en donde Juan Luis Malpartida. Juan Luis Malpartida, no sé si lo conocéis, que es un hombre, un amante de los animales. Seguramente lo conocéis. Se ha dedicado a rescatar animales. También es el que... A ver, para que me entendáis. Es que no era de vuestro tiempo. Juan Luis Malpartida era el que ponía a los animales a lo mejor en un anuncio, en una peli, en una cosa así, ¿vale? Y resulta que tiene esta nutria. Y me ha acordado de Fran hoy. Estaba yo con el Leo visitándole y me ha acordado de Fran y le he mandado esto, el vídeo, y me dice, Fran, tiene buen pelo, está cuidada. ¿No lo digo, papá? No, está fresquita, mira. Y se va. Y va por... No, se quiere acercar con nosotros, no sabe cómo, mira. ¿Vale? Pobrecita. La gorda, la gorda. Gordo, gordo. ¿Es como? No me lo puedo creer, papá. Mira quién está ahí. ¿Quién, cariño? Es peluche. Ah, no me lo puedo creer, papá. Dice... Claro, porque tenían nutrias, pero eran otras nutrias diferentes. O sea, no son como las de... Son como las de allí. No son como las de allí. Y cuando he visto esta que era como Plessy, digo, eh, mira, Fran. Y dice Fran, sí, es un clou de potter. Y le he dicho, pues cómeme el sí, potter. Chisme. Hasta todo el foco se va a ir hacia la morra y su clou perfecto. Y va a estimular esta cosa en las morras de ganar el rompimiento. Ahorita se va a ver muy obvio esto que yo explico, que para las morras no solo es importante terminar, sino ganar el rompimiento. Salir con mi reputación intacta. No salir como la mala del cuento. Y poder entrar a una nueva relación sin ser la mala del cuento. Aunque después se sepa que estaban overlapeadas. Aunque después se sienta que hubo un poquito de escalonado. Compa, ahorita tiene dos opciones. O sea, aleja de redes, no habla con nadie, manda todo a la verga, se va a llorar y entristecer y regresa en unos meses. Porque ahorita todo mundo va a aprovechar para irlo a patear. Aparte es un vato que escupía mucho para arriba. Era un vato que le tiraba mierda a mucha gente, se peleaba con mucha gente, le caía mal a mucha gente. Entonces, y muchas veces fue por defender a su morra. Entonces ahora todos esos cabrones van a venir a patearlo. Dallas Review empezando. No sé si Dallas Review ya lo pateó, pero él seguro está esperando esta patada. Obviamente que los seguidores fan de su relación no la van a dejar de seguir a ella. Es evidente que muchos hombres van a decir, ahora que es soltera, sí la sigo. Es evidente que a esa morra le van a subir los seguidores después del divorcio. Yo sí te voy a tratar como la princesa que eres. Tía, ¿queréis que le van a subir los seguidores? A ver, ¿podemos comprobar eso? A ver, es que el social play muchas veces para el tema Instagram y demás. A ver, Instagram. No, no me lo pilla, tío. A ver, Lory. No me lo pilla, tío. ¿Podemos comprobar los seguidores? ¿Alguien me puede decir si ha ganado seguidores Juan y Ari en estos días? Van a decir todos los simps de Ari Gameplays. Llegó mi momento. Todos los simps que en su vida le han hablado a una mujer de verdad, que creen que las mujeres digitales son mujeres de verdad. Mi momento ha llegado. Todos los vatos que piensan que tirándole al The Match van a ser más atractivos. Mi momento ha llegado porque yo la defendí del The Match por ahí en el 2021. Seguro se acuerda de mi usuario. Otaku no la pone 3527. Llevo 10 años suscrito al OnlyFans. Llevo suscrito al Twitch. 10 años. Seguro me recuerda. Le compré lo que dice su wishlist de Amazon. Seguro me recuerda. Foco de la atención se va a ir con ella y Juan puede pasar al olvido. Dependerá de lo que él haga. Porque si se emputa, porque si conecta, porque si se enfoca, porque si dice ahora hijos de su puta madre, se les acabó su pendejo. Ahora hijos de su puta madre me querían ver enojado. Querían ver de lo que soy capaz cuando ya no tengo nada que perder. Y se pone bien mamado y empieza a generar contenido bien verga. Y empieza a trabajar y a hacer colaboraciones porque si está en un lugar en donde pues tiene poder, tiene estatus, tiene atención, tiene seguidores. Entonces eso lo puede perder o lo puede potenciar. Es una gran oportunidad. El problema, y esto es algo que platicamos mucho en Conoce al Alpha, generalmente las grandes oportunidades vienen de la mano de las grandes tragedias. Pero va a necesitar apagar el corazón, prender la mente, activar los huevos. Una de las cosas que yo siempre critiqué de Juan Guarnizo y de la relación Juan Guarnizo-Ari Gameplays es que eran un pésimo ejemplo a seguir y que mucha gente los tomaba como ejemplo a seguir de pareja. Y son un pésimo ejemplo, pero pésimo ejemplo. Entonces me encanta, se volvería un ejemplo verguísima ver a un hombre caer en eso y luego renacer de las cenizas de eso para convertirse en su madre. Te lo está contando como súper metido, ¿eh? Corversión. De que se vuelva un... No, que va, yo no tengo desprecio por Juan, dice comentador incómodo. No puedes ocultar tu desprecio por Juan. No, no, que va, que va, que va. Para nada, o sea, absolutamente no. A ver, tengo molestia con él por unas últimas declaraciones, ¿no? Hay un basileo que hizo contra mí, ¿no? Y además bastante patético para él, más que para mí, ¿me entiendes? A mí al menosprecio pues me puede sentar mal, pero sobre todo es patético para él y sobre todo el que se rebaja a él, ¿me entiendes? Pero no, no, verá tú, a mí es que se me olvidan las cosas rápidamente, o sea, completamente me la suda, estoy muy ocupado. Un animal que se vuelve un monstruo. Todo ese... Porque ese es el cascarón del simp, ¿no? Allá adentro se ha estado construyendo algo. Cada vez que le dijeron algo de su morra, cada vez que su morra le faltó algo... Que no... No, tenéis que aprender que no ganas... Oye, no, 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 no te cueles, yo, yo. No te cueles. A ver, tenéis que meternos en la cabeza que no ganáis nada con el mal de los demás. ¿Cuánto tiempo crees que pasará hasta que Ari deje entrever que se involucra con otro? Yo dos semanas. Que se involucra, que se involucra. A ver, es que ahí el tema... Nunca sabemos lo que puede pasar. O sea, no podemos adivinar el futuro, no lo podemos adivinar en este caso. Porque tampoco sabemos ni siquiera los motivos de separación, ¿eh? Yo no sé la verdad. A ver, a mí lo que me dijeron... Por cierto, salió mucha gente en Twitter a decir... Ay, no, la exclusiva la dijo una cuenta de Twitter. La exclusiva se está hablando en Twitter. Comérmelo, juego. O sea, no lo sabía nadie. Lo dije yo cuando... Cuando yo lo dije, no lo sabía nadie. No, bueno, se podía especular. Uy, no tienen los anillos, no sé qué. Pero yo puse hasta la fecha en la que lo iban a comunicar. Pero a mí lo que me dijeron fue que fue Ari la que pidió el divorcio. O sea, que no era... Que no era cosa de... Que no era cosa de Juan. Entonces, realmente, si las cosas son así, yo creo que Ari, por lo que sea, acoge un discurso. Mira, yo os voy a decir lo que yo me imagino, ¿vale? Pero esto no es una exclusiva ni nada por el estilo, ¿vale? Ni es una información. Simplemente es mi opinión, lo que yo creo, ¿eh? Me puedo equivocar o puedo acertar. Yo creo que ha llegado un momento en la relación en la que... Yari no es que no quiera a Juan, sino que no lo quiere igual. No lo quiere como un hombre alfa. Lo quiere como... Como un miembro de su familia, ¿vale? Lo quiere como... Como a un buen amigo, ¿sabes? Con un buen amigo con el que ha tenido y ha compartido su vida. O sea, no... No tiene pasión por Juan. Es duro lo que estoy diciendo, pero, a ver, creo que es la realidad. Si no, no hay divorcio. Creo que... Creo que es eso lo que pasa, ¿vale? Entonces... Yo sé que se viene el Juan Prime. Les deseo lo mejor. Sí, sí, yo sé que se viene el Juan Prime. Pero espera que os termino de explicar, ¿vale? Porque, claro, aquí la movida va más allá. Sí, a veces pasan esas cosas. Pasan, o sea, pero muchas veces pueden ser por el tiempo o porque sales sin querer. O sea, no es una cosa que tú puedas planear, ¿vale? No es una cosa que tú puedas planear. Yo pienso que... Que Ari, de repente, ha llegado un momento en el que... En el que ya no siente por él. No siente pasión por él. Y creo que... Creo que realmente ha sido de repente, ¿eh? O sea, en plan... De hace poco tiempo. Porque no creo que te metas a construir una casa y no creo que te metas en tanto si ya lo vienes baluntando hace tiempo, ¿vale? Creo que ha sido como... Como de hace poco, de repente, ¿vale? Lo quiere, lo quiere, lo quiere, lo quiere muchísimo. Pero lo quiere muchísimo como un hermanito, como un coleguita, como un amiguito, como un... Como quiero a mí, ¿sabes? No siente pasión. No se le... No se le cae toco con él, ¿me entiendes? Y, claro, cuando pasan estas cosas, normalmente el ser humano, tanto hombre como mujer, ¿eh? Tendemos a sentir más... Más deseo por lo prohibido, deseo por lo imposible. O sea, cuando a ti alguien te rechaza, es suficiente para que vayas más detrás. Entonces, no os ha pasado nunca cuando... A mí me ha pasado cuando joven, que a lo mejor cuando me he enchochado de alguna chavala, por pesado la chavala no ha querido una conmigo, por ponerme romántico, a decirle cosas bonitas, por ir de... No, 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 no. Quiere que la ignore. Quiere que la ignore y quiere que le dé una de calle y otra de arena. Sí, pero no, sí, pero no, ¿vale? Entonces, cuando Juan empieza a notar eso, evidentemente Juan como que se ha enchochado más. Bueno, no que se ha enchochado más, sino que ha tenido terror de perderla, ¿vale? Entonces, ha llegado un momento en el que Ari, esta ruptura, la ha disfrazado en cierto modo culpabilizando a Juan de que esto pase. Esto es muy... Esto es muy... Lo veo muy de Ari. Juan no es muy picantobi para Ari. No es picantobi, claro. O sea, a Ari le gusta un Goku, ¿vale? No un Juan, ¿sabes? Con tu respeto a Juan. O sea, no lo digo por falta de respeto, pero, joder, un poquito más de testosterona. La movida es que... La movida es que Ari, yo creo, porque esto es muy de... Esto es muy de... Yo creo que esto es muy de Ari, lo que os voy a decir ahora, ¿vale? De que ha cogido con todo su pomelaco gordo y se lo ha vendido a Juan como si el culpable fuera él. Fijo. Me juego las pelotas. Abuelo, el nuevo tema. No, no, no. Os estoy... En base a las informaciones... En base a... Yo digo lo que yo creo, ¿vale? Yo digo lo que yo creo que ha podido pasar, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que Ari está vendiendo la película de que ella por fin es libre. Por fin es libre, ¿sabes? Que tenía a una persona que la ataba, que me hizo quitarme el OnlyFan, que se puso celoso porque yo me vestía así o me vestía asado, o hablaba con este, o hablaba con el otro. Por fin soy libre, que yo no podía ser quien yo soy con este tío al lado, ¿me entiendes? O sea, de alguna manera yo creo que Ari, para no sentirse culpable de ella, ha culpabilizado al otro. Y el otro va a haber un tiempo en el que esto le va a doler y va a haber un tiempo en el que se va a sentir incluso culpable de haberla perdido, pero va a llegar un momento y va a tener que decir mira tía, vete a tomar por culo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, vete a tomar por culo y va a encontrar una morra que lo cuide como él se merece que lo cuiden. Que le dé lo mismo que él dé porque aquí en la pareja tienes que dar lo mismo el uno por el otro, ¿vale? En la pareja tienes que dar lo mismo el uno por el otro. O sea, lo que tú no puede ser que tú lo de todo y el otro no, ¿me entiendes? Lo que tú no puede ser es que tú te pelees con tu Colombia por ella y te vayas a México. Y eres... Que no, que no, que no. Yo veo mucho sacrificio por parte de Juan y no tanto por parte de Ari. ¿Sabes? El sacrificio mayor que hizo Ari fue dejar el PRI. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros pero ya os digo imaginación mía, ¿eh? Imaginación mía. Y va a ver... Esto es un aprendizaje de la vida para Juan, ¿eh? O sea, esto es una experiencia y ahora Juan a partir de ahora en sus relaciones va a tener un poco más de testosterona y va a saber un poco controlar el punto de te doy hasta aquí ¿Sabes? O sea, eso es así. Y va a saber llevar mucho mejor las relaciones. Es que sí, es así. Es así, es así. Es así. Esta muchacha en alguna ocasión ha humillado a Juan, ¿vale? Yo no voy a decir mucha cosa pero esta muchacha en alguna ocasión ha humillado a Juan. Si tú... Una cosa es que tú tengas un... Porque pasa y sobre todo cuando eres muy joven, ¿vale? Y sobre todo cuando son relaciones muy largas, ¿vale? Que tengas una mala racha con tu pareja y te peguen unas cuantas de semanas peleado y en esa semana pues como estás peleado con la otra persona lo ves todo negativo y le... Y tontés con uno, tontés con otro. ¿Qué hace el temach? Viendo un vídeo del temach. Un beso, un beso, guapo. Mi alfa sevillano donde compro el curso. No, no, yo lo doy gratis, ¿eh? Yo lo doy gratis. ¿Pero estáis de acuerdo conmigo o no? ¿Creéis? O sea, porque esto evidentemente es puramente especulatorio. Puramente especulatorio, claro. Pero es que lo que os digo, o sea, una cosa es... Todas las parejas tienen racha, ¿eh? Todas las parejas tienen racha y rachas buenas. El que diga que ha tenido con su pareja. Imagínate, yo por ejemplo he tenido... Yo llevo con mi mujer... Hola, guapo. Hola, Javi. Esta es mi primera donación en mi vida. Gracias. Y quería que fuera para el mejor canal de Saleo Corazón Rojo de los corazones. Muchas gracias, muchas gracias. y muy buena exclusiva la del otro día. Te la agradezco, de verdad. Te la agradezco. Javi, ¿recuerdas la risa maquiavélica de Ari cuando Juan dijo yo soy el cu... No. Y también de la foto en el velorio. ¿No crees que es mala persona? Creo que no tiene mucha vergüenza, Ari. Eso es lo que yo creo. Y lo digo sin ánimo de ofender la nena, pero creo que no tiene vergüenza en muchas actuaciones. Publicar unas historias de Instagram I want to be free y al día siguiente del divorcio cuando el otro tiene una cara. Peo que... En fin. O sea, no tiene mucho sentido. Por cierto, hoy pegué una exclusiva que lo flipas, ¿eh? Hoy pegué una exclusiva que lo flipas, tío. La sentencia de María Patiño en Telesalseo ¡Pam! La ha traído vuestro Javi Oliveira, ¿vale? Tía, vaya potra de exclusivas esta puta semana, ¿eh? Y porque me frené y no di la de Gemita y Auron porque la de Gemita y Auron la tenía yo. La soltó el hermano de Auron antes que yo. No lo respeta como hombre. Mira, vamos a ver. A ver si me entendéis eso. Nadie tiene la vida. Me gusta como tema maneja la narrativa para vender su curso de mierda. Vomitivo. Haciéndose el empático cuando en su momento le escupió en la cara. Nada, Patiño, falta respeto. Hola, mi querido Javi. Es la primera vez que dono y quería saber si las de 25 años somos señoreria o chavaleria. Un beso guapo. Bueno, eso es sentimiento. Eso es sentimiento. Pero yo... Yo siempre he sido un poco señorería, ¿eh? Desde que tenía tu edad... Sí. Y antes era muy señorería. Era muy señorería. Muy marujo. Que la movida... Sí, sí. Ya no me voy a pensar mucho las exclusivas, Gael. Sí, sí, sí. Ya no me voy a pensar mucho las exclusivas tanto para darlas. Porque esa se me fue, ¿eh? O sea, si no se me hubiera ido la de Gemita y Auron que yo la tenía... Joder, hubiera sido un triple, ¿eh? Hubiera sido un triplete esta semana. Pero fíjate tú, ¿eh? Que al final lo del tema de las exclusivas no es que te dé ni más ni menos, ¿eh? Vamos, a lo mejor yo que sé en Twitter cobraré un poco más este mes o lo que sea porque sí que es verdad que en Twitter es una barbaridad. O sea, en Twitter yo no sé si hago 100 millones de visitas al mes, chas. Lo de mi Twitter no tiene sentido. Me han verificado hasta el Facebook por la puta cara que digo esto yo ni lo he pedido. Escúchame, eh... I want to be free. A ver si os lo digo y no me interrumpís. Yo con 30 años en la chavalería XD... A ver, tú puedes coger una relación... Por ejemplo, yo llevo con mi mujer desde el 2008 estamos hablando de 16, ¿no? 16, más de 16 porque fue en junio. Bueno, unos meses antes estábamos de novio, ¿vale? Unos meses antes estábamos de rollo, de rollo que se decía. Pero bueno, en estos 16 años hemos tenido... Además, lo estuvimos hablando hace poco. Estuvimos recordando... No sé con qué estábamos hablando, con qué conversación, pero hemos tenido... Yo recordamos solo dos. Dos. Así de a lo mejor semanas así que hemos estado medio rotos, digamos, ¿no? Dos a lo largo de los 16 años. Fue uno como hace... Con el 2016, creo que fue. Fallen, un beso. Y luego otra fue unos 4 años antes, alrededor de la boda, creo que fue. No sé, por ahí no me acuerdo. Pero sí que es verdad que hemos tenido... Pero muy poca. La verdad que nosotros hemos tenido muy poca... Pero es imposible no tener alguna vez... ¿Me entiendes? Son las edades, son las convivencias... Depende también mucho de cómo te vaya la vida. Por ejemplo, cuando la vida te va muy bien, cuando la vida te va muy bien, cuando la vida te sonríe y todo te va bien, no te falta el trabajo, no te falta el dinero, toda tu familia está bien y todo el rollo, claro, la pareja también va bien. Pero cuando hay problemas, no hay trabajo, hay estrés, hay, yo qué sé, una familia con un problema, ¿sabes? Todo eso afecta a la pareja también. Pero normalmente cuando son parejas de muchos años no es de extrañar que haya una crisis de un mes, una semana, dos semanas, ¿vale? Oye, que en mitad de esa crisis de repente tú has tenido un tonteo. Hombre, no es lo suyo, no es por justificarlo, pero no es lo mismo Ari la falta de respeto a Juan riéndose en su cara, ¿vale? Lo que pasa es que yo ya no voy a contar muchas cosas, no voy a contar más. Hay cosas que no, ¿vale? Pero Ari la falta de respeto a Juan es que se ha reído en su cara, ¿sabes? No es cosa de... Y todavía casi que lo culpaba él, ¿sabes? Y por eso te digo yo a ti que yo en esta ruptura y viendo la historia de ella del One to be free... Pero es que no sé lo que me estáis diciendo, es que no sé lo que me estáis diciendo. Lo confirmo, llevo 12 años con mi esposo y alguna crisis, pero también hay buenas temporadas. Hombre, ya, espero que la mayoría sean buenas temporadas, o sea, yo... Yo todo lo que recuerdo con mi mujer son buenas temporadas, yo no veo mi vida sin Lorena, ¿me entiendes? Pero vamos, no me veo ni... Todo lo que se habla, ¿no? Pero este, el otro, cuando se separa, cuando se divorce, va a llegar a mi pic. Yo si me veo un día sin mi Lore, yo me... No, mi pic bajo el puente, o sea, no sabría yo ni hacerme una croqueta, pero no sab... O sea, a mí mi mujer me cuida demasiado, ¿me entiendes? Pero yo no me vería ni emocionalmente solo sin ella, ¿me entiendes? Yo todo, todo es bueno, todo es bueno, me cago en 10. Pero sí que es verdad que, hombre, que alguna crisis por ahí por medio, tal, pero, hombre, lo ideal es que sea la mayoría buena, no alguno. Hola, abuelo, no me quedó claro que si Gemita ya tenía la reputación de adornar a sus parejas, no le haya llegado a Auron antes de empezar nada. Sharon, ¿qué es lo que quieres saber? Lorena y Javi son lo más cara enamorada. Gracias, Careta, un beso, un besito, un besito. ¿Qué es lo que quieres saber? Si Auron sabía sobre esa reputación o sobre esos rumores. Sí, lo sabía, pero bueno, es que se enchocho, Auron se enchocho mucho. Pero, básicamente, Juan, de esto va a aprender, que es a lo que vamos con esta conversación, ¿vale? Siempre está la persona indicada para todos, corazón morado. Sí, pero si no encuentras la persona indicada, lo que no puedes hacer tampoco es... No pasa nada, cada uno vive la vida y cada uno la vida le viene de una manera. También te digo, Hola, busca Soy el Cook en YouTube para contexto. Güey, hay un cabrón que se está robando mi carbón y lo voy a venir matando hasta entonces. ¿Qué? ¿Llaman full iron? Que tengo un chingo, si quieren. No. Oye, ¿qué estás minando tú, Juan? Eh, aquí, hierro y todo eso. Ah, pero pues pon el hierro para que se te cocine. Ya lo estoy cocinando, soy el Cook. ¿Eh? El Cook, el cocinero, pendejos idiotas. Todo empieza, todo termina. Bueno, no tiene por qué todo terminar. Ahí te deje. Gracias. Ahí te deje el peto. Hostia, aquí Juan vaya cagada, ¿eh? Fíjate tú que yo no sabía nunca el contexto de este clip. O sea, este clip lo hemos visto un montón de veces, pero solo soy el Cook. Hostia, vaya, aquí Juan se daría cuenta de vaya puta cagada. A mí me parece que para su imagen en internet va a mejorar porque al final siempre, si Juan llega a seguir toda la vida con Ari, toda la vida iba a ser el Cook. Hay un cabrón que se está robando mi carbón y lo voy a venir matando a Centón. ¿Eh? ¿Ya van full iron? Que tengo un chingo si quieren. No. Oye, ¿qué estás mirando tú, Juan? Eh, aquí. Yo desde el contenido hot me hubiese apartado. No necesariamente Giorgio tiene que tener algo que ver. Hola, bebé, ¿ya viste lo de Westcall? Estoy un poco atrás. Yo sí lo he visto, pero no lo he visto aquí todavía, entonces ahora lo vamos a ver después de lo del temache. ¿Y hierro y todo eso? Ajá, pero pues pon el hierro para que se te cocine. Ya lo estoy cocinando, soy el Cook. Ahí Juan dice, oh, ya la he cagado. Cook, el cocinero. Vaya click que he regalado yo aquí a la peña. Dejos idiotas. Ahí te deje. Gracias. Ahí te deje el petal. Ese va a ser el clip más sacados de contexto de la historia, probablemente. Ahí se va a dar cuenta, lo ve. Se ha acabado de contexto. Es verdad, abuelo, si no se da a mejorar uno mismo. Si no se da es que no has coincidido con la persona en el momento donde tienes que coincidir. A ver, yo soy de los que piensan. A Juan y a Oran les digo como diría el buen Greenfit, Jim y Giu-Giu, Ni puta idea de quién coño son esa gente. ¿Son concursantes de gran hermano o de qué? Yo personalmente creo que... A ver, que siempre hay un roto para un descosío. O sea, para todos siempre hay alguien. Para todos siempre hay alguien. Las personas así con miedad ya que no encuentren una pareja es porque a lo mejor no sabes relacionarte con las personas del otro sexo. A no ser que... ¿Sabes lo que te digo? Vamos, del otro sexo, ¿sabes? Pero es muy complicado, ¿no? O sea, ya uno es lo que busca también, ¿no? Ya ha tenido mucho tiempo, ¿no? Hay muchos solteros por aquí con miedad. Calibado. Esta última vez que a pesar de darlo todo, a pesar de darlo todo, no jaló. ¿Dónde? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser ese monstruo que va a salir? Espero sea algo chingón. Espero sea algo chingón. Le mando mucha fuerza. Espero se motive el compa Juan Guarnizo a sacar su mejor versión, a ser un cabrón, a construirse, a desarrollarse, a generar contenido bien verga y a demostrar que es más que el maridito de Ari Gameplay. Porque esa carta ya se acabó. Si eso era tu identidad, ya no lo tienes. ¿Qué vas a hacer con eso? Bueno, no me ha gustado mucho la opinión de T-Match porque era como... Así, así como... No, esto me da la razón, ¿no? Y es como... No, o sea... Esto no le da... El hecho de que Ari Gameplay y Juan se hayan divorciado no le da para nada la razón al T-Match. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. El T-Match le faltó el respeto a Ari para meterse con Juan. O sea, fíjate cómo es la cosa, ¿eh? El otro día... ¿Qué es lo que os he dicho yo al principio de directo? Nimus se ha metido conmigo. Hay una mejor opinión de T-Match en la cuenta de Electra. ¿Sí? Bueno, igual os iba a poner una cosa. O sea, hay otra opinión del T-Match. Espera, porque la podríamos unir en el estrazo, entonces. Yo lo siento, pero uno ve a C-Cock siempre C-Cock. La nueva parienta va a tener que ser anónimo o una chica con buena imagen de cara al público porque a la mínima volverán con que sí es C-Cock. No, no, ya sería entonces un poco bullying. ¿A esta os referí? El predecible divorcio de Juan Guarnizo y Ari Gameplay. ¿Por qué digo predecible? Porque yo ya les había dicho que eso iba a pasar. Todos los que llevamos un ratito en el... A esa no, a otra. Pero es que no es... Es que todo dice, no, no, es predecible. Todos sabíamos que eso iba a pasar. Es como... No, no tiene que ver. Tú no dijiste eso, tú le dijiste que era puta. Es correcto, mi compa, ya me enteré, ya me enteré. Vamos a hablar de eso en el live, pero más allá de burlarse de alguien que seguramente está pasando por el peor momento de su vida, es un gran momento para recordar qué se siente estar abajo y en lugar de llegar y patear a un vato que está abajo, estaría bueno extenderle la mano y decirle, mi compa, si necesita algo, aquí estamos para lo que se ofrezca, si necesita platicar con alguien, si necesita desahogarse, si necesita algo, puede pedirlo con confianza, mucha fuerza para el compa Juan Guarnizo. Le mando un abrazo. Sé que está duro, pero mi compa tiene dos opciones, dejar que esto lo destruya o que lo construya y lo vuelva a su mejor versión. Así que, ¿qué les parece, mi compas? Si mejor vamos y le comentamos, se viene su prime. Ay, me gusta, me gusta esta historia, me gusta esta historia, ¿no? Igual viendo las otras opiniones que pusiste, no sé si cumplió lo de no patearlo en el piso, jaja. Es que sabes lo que pasa, tío, que se pone a mezclarlo con ay, yo tenía razón, tú no, vamos a ver, ahora todo el mundo que se metiera con Juan tenía razón porque se ha divorciado, no tiene nada que ver una cosa con la otra, o sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, tú no, tú no especulaste con que esta relación se iba a romper y que no, tú te metiste con ella. Pues como la mayoría de las comunidades, pues como la mayoría de las comunidades, bebé.